Voy a hacerme el loco, no le voy a devolver el pico, a ver si cuela, a ver si se olvida Vale ya está, ochito, vamos, dame mi piquito, no, como te has acordado, a mi acabo de decir, no le voy a decir nada, a ver si se lo olvida Me lo puedes dar ya de una vez, que te lo he dado Mi piquito Que te lo he dado, que lo acabas de coger Mi piquito Ah Es que me he perdido, que claro Ya, lo sé Es que juegas bien con las palabras, eh Ay, yo siempre Se le dan muy bien las palabras Vamos a Pueblo ya Vamos a, para Vamos a No quiero A mi casa Y dejamos todo lo que he cogido Eh, vale Me necesitan porque están atacando a Ruby ¿Vale? Si, vete con tu novio Y yo sé el código Lo tengo No, si no tengo es verdad Baby, I be pulling up, I'm pulling up I don't really wanna fuck, just want you to love With you I be feeling up, not feeling up Baby